Amarrado como juez Perdimos toda la razón Al encontrarnos tú y yo Ahora que te tengo Solo escucho al corazón Que suene idéntico a tu voz Cuando acelero mis cantidos Por eso solo pienso en ti Solamente en ti Quise enterrarme de tu piel Volverme parte de tu esencia Desesperado por hacer Por un sueño real Donde no pueda despertar Y tú no puedas alejarte Donde no tenga que esperar Para verte brillar Ojalá y nunca me dejes Ojalá y nunca me abandones Solo respiro a través de tus labios Ojalá y nunca me dejes Sé que termina la vida Ojalá y nunca me abandones Solo respiro a través de tus labios Solo respiro a través de tus labios Ojalá y nunca me abandones ¡Suscríbete al canal!